La oficina de Zunar en Chincha realiza una campaña denominada Zunar Escucha, jornada que se realiza todos los primeros viernes de cada mes en las diferentes sedes de la oficina Zunar de toda la región ICA. El doctor Gilmer Marrufo Aguilar, jefe de la zona registral decimoprimera sede ICA, nos orientó sobre los servicios gratuitos que ofrece Zunar, teniendo como objetivo reforzar el lazo de comunicación entre los usuarios y la entidad y para que las personas puedan resolver las dificultades que pueden tener durante el proceso de registro de sus predios, vehículos, entre otros, así como hacer llegar sus dificultades, sugerencias e incomodidades sobre los trámites y servicios en su institución. Bien, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a la población. En esta ocasión, Zunar se hace presente a través de sus funcionarios de la zona registral número 11, CDICA, a través del jefe de la unidad registral, el doctor Iván Junco, mi persona, Gilmer Marrufo, para llevar a cabo el evento Zunar Te Escucha. Como su nombre lo indica, este es un programa que permite un lazo de comunicación adicional entre el ciudadano, el usuario y la institución. ¿Cuál es el objeto? El objeto es de que el ciudadano que se encuentre haciendo algún trámite y que haya tenido alguna dificultad, que no haya podido superarla, escuche de manera directa de parte de los funcionarios la posibilidad que pueda existir de superar esta dificultad, porque a veces los documentos, pues, obviamente expresan un sentido que no necesariamente el ciudadano lo puede captar en su verdadero alcance. De tal manera que nuestra función hoy día es conocer esas dificultades que tenga el ciudadano y, a su vez, también conocer las inquietudes que tenga respecto a alguna dificultad, algún problema que haya surgido o alguna sugerencia que pueda plantear para seguir mejorando nuestro servicio. Así como tenemos, este servicio es un arte, escucha, está orientado normalmente al ciudadano que viene acá a solicitar el servicio registral que puede ser de publicidad o puede ser de inscripción, también tenemos otros programas que son absolutamente gratuitos, tales como Sunarte Capacita, tales como Alerta Registral, tales como Registrón Informativo, tenemos Brigadas Registrales, tenemos Sunar Emprendedor, Sunarte Educa. Como ustedes notan, todos estos programas son absolutamente gratuitos y lo que incide fundamentalmente esto es en que la cultura registral se vaya difundiendo cada vez más. En esta oportunidad la provincia de Chinche se va a beneficiar justamente con esta campaña. ¿Se va a desarrollar todos los viernes del primer mes? Sí, este programa nosotros lo venimos llevando normalmente los primeros viernes de cada mes. Lo hacemos en forma rotativa en cada una de nuestras oficinas registrales. Zona 11 ICA tiene obviamente oficina en Chincha, Pisco, Nazca y Camismo. Entonces de manera alternada se va llevando a cabo este evento. Hoy ha correspondido rellevarlo a cabo en el mes de noviembre en Chincha. La programación ya está establecida de tal manera de que cada año hay un cronograma que cuando gusten a través del área de imagen podemos hacerles llegar para que ustedes estén al tanto y podamos obviamente a través de ustedes poder llegar a la población que conozca que tenemos este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!